Ven a sanar, te des cuenta que yo en ese momento hubiera estado contigo Hey César Olorten, ya tu sabes como va Crystal Music para todos mis fanáticos Si ella se fue con otro amor, que se vaya, que se vaya Si su cariño no es para mí, que se vaya a la misma Ella solita regresará, recordando mi cariño Nadie en el mundo la amará, así como yo la amaba Te fuiste y no volverás, pena no me darás jamás Te fuiste con ese perdedor y que más me da Tantas palabras que me decías, tantas mentiras, tantos juramentos Pero todo fueron falsas promesas Ahora solo me queda decirte, adiós chiquilla Para ti niña bonita, César Olorten, para todos mis fanáticos Si ella se fue con otro amor, que se vaya, que se vaya Si su cariño no es para mí, que se vaya a la misma Ella solita regresará, recordando mi cariño Nadie en el mundo la amará, así como yo la amaba Para ti niña bonita, César Olorten, para todos mis fanáticos Desde Lima hasta Ancash, Perú Perú Perú